Muevan muevan bichitos Eso A ver ese meneo Todos los bichitos tienen un deseo Y es bailar merengue con mucho meneo Meneo pa acá, meneo pa allá, meneo pa alante, meneo pa atrás Todos los bichitos vamos a bailar con este merengue espectacular Meneo pa acá, meneo pa allá, meneo pa alante, meneo pa atrás ¡Qué bien bailan estos bichitos! A su hijita mamá Todos los bichitos tienen un deseo Y es bailar merengue con mucho meneo Meneo pa acá, meneo pa allá, meneo pa alante, meneo pa atrás Todos los bichitos vamos a bailar con este merengue espectacular Meneo pa acá, meneo pa acá, meneo pa allá, meneo pa alante, meneo pa atrás ¡Hey! A ver como siguen los bichitos ¡Qué ritmo! ¡Muébela, muebela! Todos los bichitos tienen un deseo Y es bailar merengue con mucho meneo Meneo pa acá, meneo pa allá, meneo pa alante, meneo pa atrás Todos los bichitos vamos a bailar con este merengue espectacular Meneo pa acá, meneo pa allá, meneo pa alante, meneo pa atrás ¡Hey! Y se acaba el meneo bichitos ¡Sabor! ¡Súbalo, súbalo, súbalo! ¡Así! Tengo un amigo que se llama Coco Es un caracol chiquito y amistoso Le gusta mucho pasear por el jardín Y descansar sobre un jazmín Coco, Coco es el caracol Con sus antenitas hacia el sol Coco, Coco es el caracol Baila muy contento su canción Su casita es en un tronquito Duerme siempre acurrucadito Duerme siempre acurrucadito Pero cuando llueve y hay truenos Se despierta y tiene miedo Coco, Coco es el caracol Con sus antenitas hacia el sol Coco, Coco es el caracol Baila muy contento su canción Baila muy contento su canción Cuando la tormenta ya se fue Sale muy contento a comer Coco, Coco es el caracol Hojas verdes tiernas y ricas Y las comparte con Mimi su amiga Coco, Coco es el caracol Con sus antenitas hacia el sol Coco, Coco es el caracol Baila muy contento su canción Coco, Coco es el caracol Con sus antenitas hacia el sol Coco, Coco es el caracol Baila muy contento su canción 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 Buah, biia, biia, biia Beía, biia, biia, biia Buah, biia, biia, biia Ella es Titi la mariposa La más dulce y la más hermosa La más dulce y la mas hermosa Siempre cuida de sus amigos Reboloteando sin parar Hola Titi, Hola Titi Vamos juntos a cantar y a bailar Sacudiendo los bracitos hacia arriba y hacia abajo Y dando tres saltitos para atrás Siempre juega a las escondidas Con su amiga Mimi la hormiga Y con el hormigo Toto Juegan un partido de ping pong Hola Titi, hola Titi ¿Cómo estás? Vamos juntos a cantar y a bailar Sacudiendo los bracitos hacia arriba y hacia abajo Y dando tres saltitos para atrás Ella es Titi la mariposa La más dulce y la más hermosa Siempre cuida de sus amigos Revoloteando sin parar Hola Titi, hola Titi ¿Cómo estás? Vamos juntos a cantar y a bailar Sacudiendo los bracitos hacia arriba y hacia abajo Y dando tres saltitos para atrás Siempre juega a las escondidas Siempre juega a las escondidas Con su amiga Mimi la hormiga Y con el hormigo Toto Juegan un partido de ping pong Hola Titi, hola Titi Hola Titi ¿Cómo estás? Vamos juntos a cantar y a bailar Sacudiendo los bracitos hacia arriba y hacia abajo Y dando tres saltitos para atrás Papá y silguente Hola Titi, hola Titi ¿Cómo estás? Vamos juntos a cantar y a bailar Sacudiendo los bracitos hacia arriba y hacia abajo Y dando tres saltitos para atrás A la abeja bebé le gusta mucho ordenar Mientras ordena va cantando cada cosa en su lugar A la abeja bebé le gusta mucho ordenar Mientras ordena va cantando cada cosa en su lugar 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 Esto va aquí, esto va allá A la abeja bebé le gusta mucho cantar Y mientras canta va ordenando cada cosa en su lugar A la abeja bebé le gusta mucho cantar Mientras canta va ordenando cada cosa en su lugar A la abeja bebé le gusta mucho cantar A la abeja bebé le gusta mucho ordenar Mientras ordena va cantando cada cosa en su lugar Cada cosa en su lugar Cada cosa en su lugar Esto va aquí, esto va allá Cada cosa en su lugar Cada cosa en su lugar Esto va aquí, esto va allá Para 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 Si se trepa sobre el árbol, le gusta bailar el tango, si se trepa de la flor, le gusta bailar el ron. Si camina sobre el cerfete, teje de la araña verde, si camina por las hojas, teje de la araña rosa. Na, 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 la arañita, teje y teje todo el día, na, 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 la arañita, te invita a bailar. Es paciente y detallista, teje siempre en su casita, cuando llueve sus telitas, brillan como purpurina. Cuando sale el arco iris y los rayitos de sol, van secando sus telitas y se hacen multicolor. Na, 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 la arañita, teje y teje todo el día, na, 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 la arañita, te invita a bailar. Si se trepa sobre el árbol, le gusta bailar el tango, si se trepa de la flor, le gusta bailar el ron. Si camina sobre el cerfete, teje de la araña verde, si camina por las hojas, teje de la araña rosa. Na, 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 la arañita, teje y teje todo el día, na, 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 la arañita, te invita. No pasa, no pasa nada, es un baciante, a bailar. Es paciente y detallista, teje siempre en su casita, cuando llueve sus telitas, brillan como purpurina. Cuando sale el arco iris y los rayitos de sol, van secando sus telitas y se hacen multicolor. Na, 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 la arañita, teje y teje todo el día, na, 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 la arañita, teje, teje, teje. Te invito a bailar Cri 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 Lolo cantará Cri 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 Lolo bailará El grillo Lolo es bailarín Canta y baila muy feliz El grillo Lolo es bailarín Canta y baila muy feliz Cri 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 Lolo cantará Cri 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 Lolo bailará Al grillo Lolo le gusta actuar y que lo aplaudan sin parar Al grillo Lolo le gusta actuar y que lo aplaudan sin parar Cri 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 Lolo cantará Cri 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 Lolo bailará Si se equivoca la canción Le da vergüenza y papelón Si se equivoca la canción Le da vergüenza y papelón Cri 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 Lolo cantará Cri 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 Lolo bailará El grillo Lolo saldrá a pasear Y a la laguna se fue a nadar El grillo Lolo saldrá a pasear Y a la laguna se fue a nadar Cri 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 Lolo cantará Cri 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 Lolo bailará En la laguna se baño Con el mosquito se encontró En la laguna se baño Con el mosquito se encontró Cri 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 Lolo cantará Cri 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 Lolo bailará Cri 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 Lolo bailará Lolo cantará Cri 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 Lolo bailará Cri 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 Lolo bailará LARAYLAYLALA… Era otro día soleado y tutto el hormigo lo noto ¿Donde esta el bichito fofo? Nadie lo ha visto, ¿Que paso? Se habrá quedado dormido o habrá aprendido a nadar Se habrá ido a dar un paseo o habrá aprendido a dibujar Nada la araña lo descubrió y Fofo intenta disimular Le da vergüenza y dice que no, pero no nos puede engañar El bicho Fofo aprendió a bailar Pero se esconde, no nos quiere mostrar El bicho Fofo aprendió a bailar Pero se esconde, no nos quiere mostrar La abejita no nos cree, dice que eso no puede ser Vamos a ver dónde ensaya Cuando llegamos Fofo se fue Nada la araña lo descubrió y Fofo intenta disimular Le da vergüenza y dice que no, pero no nos puede engañar El bicho Fofo aprendió a bailar Pero se esconde, no nos quiere mostrar El bicho Fofo aprendió a bailar Pero se esconde, no nos quiere mostrar El bicho Fofo aprendió a bailar Pero se esconde, no nos quiere mostrar El bicho Fofo aprendió a bailar Y ahora se anima Vamos a festejar ¡Gracias! 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 Era un día de otoño algo nublado Los bichitos madrugaron hoy Mimi, la hormiguita la primera Ya hizo yoga y desayuno La arañita nana está tejiendo Muy coqueta se ha vestido hoy Todos disfrutando la mañana Todos menos una ¿Lo que pasó? La mariquita Kiki No se quiere despertar Quiere seguir con su sueño Por la luna caminar La mariquita Kiki No se quiere despertar Quiere seguir con su sueño Por la luna caminar La, 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 la La abejita bebe está enojada Pues le gusta mucho trabajar Y hace ruido con una campana Para despertarla y no podrá La mariquita Kiki No se quiere despertar Quiere seguir con su sueño Por la luna caminar La mariquita Kiki No se quiere despertar Quiere seguir con su sueño Por la luna caminar La mariquita Kiki No se quiere despertar Quiere seguir con su sueño Por la luna caminar La mariquita Kiki La mariquita Kiki Viene por la mariquita Kiki Viene por la siesta Cuando estoy dormida Se acerca mi oreja Kiki Se acerca mi oreja Kiki Se acerca mi oreja Kiki Me dice mil cosas Kiki Yo una sorpresa Kiki El quiere una sorpresa Kiki Vuela solo el abejorro, jorro, 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 jorro del amor Vuela solo el abejorro, jorro, 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 jorro del amor Vuela solo, vuela solo, vuela buscándose un amor Tengo un abejorro que juega conmigo Siempre está contento y es muy divertido Vuela hasta mi oreja y me cuenta mil cosas Yo quiero un helado y él quiere una esposa Vuela solo el abejorro, jorro, 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 jorro del amor Vuela solo el abejorro, jorro, 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 jorro del amor Vuela solo, vuela solo, vuela buscándose un amor Hay noches que duermo y otras que no puedo Mi amigo regresa y ya no tengo miedo Vuela hasta mi oreja y me cuenta mil cosas Quiero una sorpresa, él me da una rosa Vuela solo el abejorro, jorro, 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 jorro del amor Vuela solo el abejorro, jorro, 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 jorro del amor Vuela solo, vuela solo Volaba antes al amor La araña está feliz, hoy se quiere divertir Hará una fiesta en el jardín Con todos sus amigos que están muy aburridos Ahora se van a reír Prepara una sorpresa que les va a gustar Que van a disfrutar Empiezan a mover las patitas al compás Ya no pararon más Con la tela de la araña empezaron a saltar Y algunos a volar Con la tela de la araña no dejaron de jugar Que lindo es disfrutar Tela que te tela Tela araña Tela que te tela A jugar Tela que te tela Tela araña Tela que te tela Tela que te tela Tela La araña está contenta Con sus amigos está Y la fiesta se va a terminar Cada uno se irá a sus casas volverán Ay que cansados están Con todos sus amigos que están muy divertidos Ahora se van a dormir Volverán a repetir la fiesta en el jardín Porque les hace feliz Con la tela de la araña empezaron a saltar Y algunos a volar Con la tela de la araña no dejaron de jugar Que lindo es disfrutar Tela que te tela tela araña Tela que te tela a jugar Tela que te tela tela araña Tela que te tela a jugar Ella es Mimi, la amiguita Siempre contenta, siempre divina Ella es Mimi, la amiguita Que te invita a bailar Un pasito para aquí, un pasito para allá Poniendo la cintura sin parar Un pasito para aquí, un pasito para allá Voy de una vuelta y me siento en el lugar Por la mañana sale de compras A buscar fruta fresca y sabrosa Prepara una rica merienda Pon un pastel de dulce de frambuestas Un pasito para aquí, un pasito para allá Voy de una vuelta y me siento en el lugar Invita a todos sus amiguitos Para que prueben su pastel tan rico Y los espera a tomar el té Con unas galletas de azúcar y miel Un pasito para aquí, un pasito para allá Poniendo la cintura sin parar Un pasito para aquí, un pasito para allá Voy de una vuelta y me siento en el lugar Un pasito para aquí, un pasito para allá Poniendo la cintura sin parar Un pasito para aquí, un pasito para allá Voy de una vuelta y me siento en el lugar Es el hormigototo, es el hormigototo Que trepa por las hojas y se tira en tobogán Es el hormigototo, es el hormigototo Que se baña en charquitos y se va a descansar El hormigototo es muy despistado Bastante torpe se tropieza en todos lados El hormigototo cuando sale a pasear A veces se pierde y no sabe regresar Es el hormigototo, es el hormigototo Que trepa por las hojas y se tira en tobogán Es el hormigototo, es el hormigototo Que se baña en charquitos y se va a descansar El hormigototo anda en bicicleta Con su hermana Joaquina Juegan a las carreras Y junto a su amigo El caracol Forman una banda De rock n' roll El hormigototo siempre esta contento Se ríe de todo hasta de sus tropiezos Le gusta el perfume que tiene el jazmín Pero si lo huele le pica la nariz Es el hormigototo Es el hormigototo Que trepa por las hojas Y se tira en tobogán Es el hormigototo Es el hormigototo Que se baña en charquitos Y se va a descansar El hormigototo Nunca esta apurado No sabe la hora Nunca llega temprano Y cuando anochece En el jardín Duerme la siesta Sobre una lolí Es el hormigototo Es el hormigototo Que trepa por las hojas Y se tira en tobogán Es el hormigototo Es el hormigototo Que se baña en charquitos Y se va a descansar Es el hormigototo Es el hormigototo Que trepa por las hojas Y se tira en tobogán Es el hormigototo Es el hormigototo Que se baña en charquitos Y se va a descansar Un atuncuna amarilla Debajo de un hongo vivía Ahí en el medio de una rama Tenía escondida su cama Comía pedazos de hojas Tomaba el sol en las copas Le gustaba subirse a mirar A los bichitos Que pueden volar ¿Por qué no seré como ellos? Preguntaba mirando a los cielos ¿Por qué me tendré que arrastrar? Si yo lo que quiero es volar Un día le pasó algo raro Sentía su cuerpo inflado No tuvo ganas de salir Solo quería dormir Se puso camisa de seda Se escondió en una gran higuera Todo el invierno Todo el invierno durmió Y con alas se despertó Ahora ya puedo volar Como ese lindo zorzal Mariposa ya soy Con mis alitas Ya me voy Ya me voy